Mónica Bidmer, gerente del Hotel Nirvana, cine helvético, presentación puesta en escena de El Molino Quemado. ¿Qué significa, Mónica, para el Hotel Nirvana haber apoyado un emprendimiento de esta naturaleza que en estos tiempos apostar es difícil? Sí, bueno, para nosotros, cuando nos plantearon este tema, nos pareció importante, sobre todo para la zona, porque, digo, El Molino Quemado es como una leyenda que hay en la zona, y bueno, este tipo de emprendimiento lo que hace es hablar de Nueva Alvesa, hablar de Colonia Suiza, y eso ayuda a todo el turismo, y bueno, por eso dijimos que creíamos que era muy importante hacerlo. También importante el apoyo a gente joven, ¿no?, con emprendimientos nuevos, y bueno, ni qué hablar, si es para reflotar un poco, como decías tú, la historia de la Colonia Suiza, donde todos un poco hemos escuchado del Molino Quemado, que se aparecía el hombre en el caballo, que la mujer que habla, y bueno, y hoy me parece que esa expectativa está creada y se ve en este estreno donde se ha volcado mucha gente. Sí, es un grupo joven justamente, y sin el apoyo creo que no era fácil poder hacerlo. Bueno, así que bueno, nosotros lo que les dimos fue el apoyo logístico, el alojamiento, cuando venían a filmar, cuando venían a hacer las notas, cuando venían, estuvimos apoyándolos durante todo el tiempo. Y bueno, como decís, gente joven, que creo que, bueno, vamos a verlo, yo no he visto nada, no he visto nada, pero... No vamos a regalar nada todavía. No, pero me imagino que tiene que ser un buen trabajo lo que hicieron. Gracias, Mónica, y bueno, nos seguimos viendo. Gracias a ti. Gracias.